No estoy dudando si es que era el rojo o que narices era, porque es que ya estoy dudando, porque siempre estaban juntos y los había descartado. Otra cosa que puedo decir es que cuando ya estábamos solo los tres, nos quedamos frente al botón, como que desconfiendo de otro y suerte se fue como sin nada. Pues no lo sé. La única persona en la que yo desconfiaba era en Protect Mer, pero es que ahora ya no tengo ni idea. Me fui a ver arriba, no. ¿Puiste a ver arriba? ¿Arriba cuándo? Creo que. O sea, madre que... ¿Omuno es bueno actuando? O es... Y bebé güey, una marihuana y también se mete. ¿Quién es el que puso la canción? ¡Vamos, yo no voy a ver! Ya hemos cambiado la partida, entera. Bueno, eso me pasa por no defender mi argumento. Espera, 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 me voy a cambiar el nombre. Ahora ya no soy sim de mona, ahora soy sim de saco. ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos. Bueno, ahora me puso a grabar en serio. Me puso a grabar en serio. Me puso a grabar en serio. Señorito, me voy a cambiar a Funamer. Te voy a Funamer, sí, sí. Funamer, ¿ya terminamos a jugar o qué? Voy a presentaros donde están dando una presentación rápida. Estoy en la sala con los chicos. No soy negro. Y ya empecé a grabar un video ya. Está bien. ¿Talguien? 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 ¡Buenos, monos, monos! ¡Y me roban el morado! ¡Pues, chica, madre! ¡Pues, chica, madre! No hay silencio ven nunca será café Vale, sí, toma Funa Pues 100 Es la impostora sólo entra y sale la alcantarilla Puno ¡Funo, bueno, mono, mono! Arbor Se me traumó ¡Todo va bien! No hay ningún problema Mucho luck, mucho luck, mucho luck, mucho luck, mucho luck ¡Uy! ¿Clará? ¿Oye, un muerto? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, estaba ahí, Emel. Emel, 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 Tengo prueba. Se le cae la saltarilla. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡No, no! ¡Ay, no, Mer! ¡Merc! ¿Qué dices que sí? ¡No, no, no! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo iba a dormir ahí! ¡No, no! ¡Chip! ¿Quién me vio ahí? ¡No, no, no! 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 Yo nada más sentré al túnel de desinfectación y saltó la alerta de que se podía reportar el cuerpo y dije, ¿a poco hay un muerto aquí? Yo justo estaba paseando por ahí. ¿Estaba con alguien más? ¿Con quién era? ¿Dónde se murió, Emel? Estaba con alguien más. Me dicen que es Mer, voy a votar por Mer. No, 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 no. Rebojado, reposar y repete. ¿Pero dónde te salió la esta? No vi la alcantarilla y ufff. ¿Habrá matado oído a la alcantarilla? No, 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 no. Yo estaba con un güey ahí, como... Güey... No sé ni quién. No, 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 mer. Vamos a ver. Vamos a ver. Adiós. Adiós. ¡No, no, no, no. Pero yo no maté a nadie, yo no maté a nadie, ni siquiera entré a la alcantarilla, ese güey tiene unos ojos de mierda Pinche güey, ¿qué te viste a ir a la alcantarilla? Tú no me viste a ir a la alcantarilla, joder Escucho una gatita Me gustan los gatos Me avisan cuando realmente pueda jugar Tocó ser el chivo expiatorio pero sí era, resultó que sí era Qué güey, qué güey No, qué malo La pongo musiquita para que el directo no esté tan obvio ¡A la verga! No, por supuesto que me hiciera Me cerré a alguien Qué bonito gatito Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Es un gato o una sirena Es una sirena, gatito Es una sirena en forma de gatito Es bella Que tierno Es la sirena gatuna A la verga A ver, el donde Arriba A ver gato el arma A ver este Muna que paso Estaba arriba y me salió el boton de reportar Y yo no sabia lo que era Hasta que me daba cuenta de que arriba del todo En donde esta cerrada las hojitas Pues ahi estaba Muna Yo pase ahí juntito a Muna y Y a quien mas a Quby Quby no? O era y Si no es Quby A ver Así que me confirmaron Yo entré al reactor Alguien estaba siguiendo Pero Confió de mi y se regresó Que me fue Qubar Y al final estaba llegando este Chippy Y me confió de mi Si, 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 si No te estoy Me confió mucho en el Chippy Así que voy a estar con él A ver ¿Yo por qué? ¿De mi por qué? No, no, yo Que te tengo confianza y voy a estar contigo No te voy a votar ¡Ahhh! ¿Pero dónde estaba el cuerpo? Si muero el Chippy Si muero el Chippy Con Quby entra! Nadie lo dicen ¿De un... ¡Oten! pero donde estaba el cuerpo dice que era invernadero por ahí a ver yo entiendo aquí cuando dice en arriba del cobre a ver yo voy a dar eso o de la voz te vas a romper la voz por favor por favor por favor entonces a quien votamos yo le doy a Ok, creo que está bien. Mis nombres y apellidos dan igual. El hombre... El blanco desconfíe de mí. Bueno, pero ¿se va a romper la boca acá o cómo? ¿Quién sabe? Obviamente, porque te quedaste ahí con algo. Es un video... No es mar, es un video. Si, anti-sacurridor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es mi NECA o MER? Es mi NECA, mi MER está silenciada. No, 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 no. Es mi NECA, pensaba que era MER. Mi NECA. Mi NECA, tranquila. Ahorita te hago a papachos, tranquila. Pensaba que era MER. No sonaba la voz de MER. No, MER está silenciada. Sí, 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 sí. No, 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 no. Mi NECA, tranquila, ahorita te hago piojito. Mi NECA. Ya terminé mis tareas, eh. Mi NECA, ahorita te hago piojito. Mi NECA, tranquila. Tranquila. Mi NECA. Mi NECA, ahorita te hago piojito. 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 Ah, a la madre, QB. Sí, no, QB. No, QB, no. Yo estaba en el terreno. Va abajo y va a hacer una misión que es en el principio de coger la gasolina y me la encontré de camino. No sale bien. Fue si no tenías esa misión, no la encontrabas. Abajo y casi nadie va. Casi todas las misiones son arriba. Era la wey, que... que siento la cosa esa de Cato, porfa, wey. Al dios. Cuentos han muerto ya. Mer la afunaron. Ya se mató. No, Mer se salió, Mer se salió. Mer se salió. Primero la afunamos y después se salió. Solo diré que no confíen en los fans de alguien. Nos vemos en el tercer más allá. A ver... Solo queda un impostor. Así que... ¿Hacemos misiones o punamos a alguien? Uno a dos. Solo queda un impostor. Así que... ¿Hacemos misiones o punamos a alguien? No sé si era Chipi o Escobar. Fue a la misión que tengo en rector. 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 Yo ya terminé mis misiones por lo mismo. ¿Qué? A ver... Que dije que yo ya terminé mis misiones hace un momento, de hecho. Yo estaba acabando... Para mí la penúltima. Yo tengo dos misiones. Una en rector y otra en cafetería. ¿Terminan tus misiones? ¿Terminan tus misiones? Yo tengo una en rector y otra en laboratorio. Muna no está hablando, eh. Ah, sí es cierto. Muna. Muna, Muna, Muna. Unemos a Muna nada más porque... No está silenciada. A ver... Me estoy quedando sorda. Por el gato alarma. Mira, le bajé el volumen. Yo... Muna, Muna. Muna, te vas a romper la garganta. Chippy, bota. Ah, sí está... Sí está desordenido. No puede escuchar nada. Chippy no puede escuchar nada. ¿Por qué lo botas? Ah. Ah, no. Perfecto. Ok, ya. Entonces... Quería checar que en directo no fuera tan mal. ¿Estamos en directo? Sí. ¿De quién? O sea, sé que estamos en directo de Mineca, pero ¿de quién más? Mineca, se supone que también está en directo. por eso digo mineca? pero... mineca ahorita te hago piojitos, tranquila ya he terminado ruin ah que ni here sí me están pasando con las puertas bien esto, mira el primer momento de que nadie se movía esa estaba cambiando el perro la mente del rato terminan sus mis funciones falta poco Aquí le faltan misiones. Yo ya terminé, yo ya terminé. Terminó la puerta, ya. Nada, me arrepí que nos matan. Me tengo que irle abajo. Ok, saco tú abajo. ¿Quién te saco tú abajo? Alerta de pendejo. Alerta de pendejo. Tres. Ahí está. Ahí está. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es Sim. Es Sim de Saku. ¿Te estoy seguro? Sí. Salió de la alcantarilla. A mí que no me va. Es Sim de Saku. Es Sim de Saku. Los dos lo visteis entonces. Sabía que lo había descubrido. Desde que él no sabe usar muy bien. Los dos lo visteis. Sabía que lo harían. Muna. Fue un placer volverte a matar. Sí. Ya confesó. Ya confesó. Ya confesó. Ya lo era. Creo que me vio Escobar y Osamu. No, no, no. Me vieron ellos dos creo. Hijo mío. Bueno. El negro me vio ahí. Me vio ahí clarito. Me estaba ya escapando ahí de ahí porque sabía que Chipe iba a reportar. Y me fue. Pues ya soy yo. Pues por qué. Pero por qué al menos no intenta defenderte. ¿Por qué confías? Porque yo ya estaba. Porque yo ya estaba muerto. Podías haber dicho que era yo que yo estaba separado. Don't cry for me. Amor. Ahí está. No, pues. No, no. ¿Cómo voy a decir que eras tú si me vieron salir de la alcantarilla? Hombre. Muchas veces no se acuerdan de qué color es uno. Yo sí me acuerdo, jaja. Yo soy Rob. Bueno, excepto Napal, pues. Hola Diego, muchas gracias por estar aquí. Saludos a ti también. Sí. A ver. ¿Quién es ese cuaguá? No, no, no. A ver, cambien cada uno para saber de quién es la voz de cada uno. Ahí sí estaré. Yo. A ver, hagan una presentación. No, algún tipo de presentación para saber quién es cada quien. Me eres primero. No, 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 no primero. Sí, Muna primero. Ah, pues Muna todos la conocen. Sí. A mí solamente me conocen. John Belito Castillo, gracias por estar aquí. Me hacen muy feliz. Muna, Muna, Muna. A ver, pónganse cada uno en una tiposilla de estas cosas y... Y pase uno en medio para saber quién es el espectáculo. Aquí está Mer. Aquí está Mer. Aquí está Mer. Ah, aquí. Me. No, Mer es color preto. Voy a cruzar al saco. No. Mi Neka no entró. 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 Se pasan. No dejaron entrar a mi gatita. Aquí está. E este deeco, ok, David. Tu? Aleksu. 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 Aleksu, Aleksu, Aleksu. No podría�jense mucho el abogado de este equipo. Deberían dejar. Yubi, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, me haces muy feliz. Saludos, saludos, saludos. No. Alerta de pendejos Alerta de pendejos Eso siempre, eso siempre ¡A la madre! ¡Otra vez! ¡No me espanten! ¿Quién no está gritando así que me está espantando? A ver, aquí está el cuerpo Ok, mataron a Amura porque no me gusta Porque me volvió a espantar Y mataron a Sim de Saku ¡Muna, por favor, no piques a abrir! ¡Muna, por favor! Me mataron a mí Yo, ya no hice un... ¡Muna! Creo que los muertos no hablan, pero me mataron Atravesando una pared, eso es bien injusto Este... El Sim de Saku estaba fuera de la cámara De desinfectación No había nadie ¡Saku! Me... Ya, ya, pero... ¡Ya, ya, pero...! ¡Ya, ya, pero...! ¡Ya, ya, pero...! Porque ya vi que Ustov Ustedes entrenaron en el grupo Y fue el último en entrar ¿Y qué? ¡Saku! ¡Saku! ¿Qué hacemos entonces? No sé ¡Saku! ¡Yo voy a esquivar! ¡Vale! ¡Yo voy a esquivar! ¡Mamá! ¡Saku! ¡Muna, por favor, no grites así que me espantaste! ¡Saku, habla! ¡Perdón, perdón! ¡Tatito, para saber! ¡Es que escucho el... ¡Y me espanto! ¡Bueno! ¡Pero eso fue peor, coño! ¡Nada, huevo! ¡No, ya va! ¡De hecho! ¡Saku! ¡Ya se fue el Sim de Saku! ¡Ya vamos! ¡Hola, Leito López! ¡Gracias por estar aquí! ¡Me haces muy feliz! ¡Gracias, gracias! ¡Saku! ¡Mamá! ¡Me explotaron el oído, mamá! ¡Es que Muna me espantó! ¡Hasta salté! ¡Salté! ¡Salté! ¡Salté y salté literalmente y dice... ¡Hala! ¡Perdón! ¡Ya me muero! ¡Ya estoy! ¡Ya también se están muriendo! ¡Cabrón, ahí! ¡Un micro de la tabla! ¡A ver, preparados! ¡Ahí va! ¡Una! ¡No! ¡Es que he llegado, tío! ¡Mmm! ¡Se llaman a la policía! ¡A mis vecinos! ¿Y saben por qué fue el grito? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Tranquilos, güeyones! ¡Tranquilos, güeyones! ¡Tranquilos! ¡A la madre! ¡Oh, no! ¡Se nos murió! ¡Tranquilos! ¡Griten así que me espanto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Por favor, López! ¡Pregunta! ¡¿Haces partidas públicas?! ¡Sí, sí! ¡Te decía que sí hago partidas públicas! ¡Pero esas se juegan en Twitch! ¡No se juegan acá en YouTube! ¡Muy bien! ¡Ya no me espanten, por favor! ¡Ahhh! 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 ¿Dónde conseguiste el cadáver? ¿Quién es el impostor? ¡Yo sé quién es! Entrando a... ¿Primero? ¿El protector? Yo también ya sé quién es, yo sé quién es uno. ¿Y quiénes estaban arriba? ¿Llegaste a entrar? ¿Viste alguien subir? ¡Eh! ¡Eh! También quiero decir que había un cadáver... ...en cafetería. Lo iba a reportar yo, pero me ganaste. ¿Qué coño? ¿Y Jetsure no puede ser? ¿Por qué estuvo conmigo cuando murieron dos a la vez? Yo andaba con Escobar. Y entonces... ¿Cuándo se separaron entonces? ¿Qué es? Son dos impostores ahorita. Yo les digo que puede ser Saku y Escobar, o puede ser proteger entre ellos. Significa que algo no estaban planeando. Aparte, yo estoy viviendo por parte de lo que estaban haciendo en las entregas. No, estoy entre Patek y QV. De primera se iría por Escobar, yo diría. Alguien había visto a Escobar. ¡Nuná, nuná, nuná! ¡Marico! ¡Ay, va! Esto se dice, a ver, a ver. ¿Y por qué no tú? ¡Estí! ¡Hace esta voz! Porque varios se han quedado conmigo y no se han matado, así que pueden confiar en mí. Espera, ¿a qué tienen botas? ¿A Escobar? ¡Ah, Escobar, que pensé que era contra la QV! ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¡Para mí a QV, disculpa, me equivoqué! No lo sé. Ay, menos mal, Dios. ¿Qué es lo que puede ser Escobar? ¿Qué es lo único que escucha es a Kubaru? Escucho muy bajo a esa Q. Vamos a terminar lo que no he terminado. ¡Coño, pase! ¡Karen! Gracias por estar aquí. Gracias, Karen. Me haces muy feliz. No sabes cuándo. Es el... ¿Cuándo serás mía? ¿Cuándo serás mía? ¡Sí! No sé cómo se llama, Karen. No sé cómo se llama... Pero no sé cómo se llama. Es la música. ¡Vamos! 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 Te dije que era el Escobar y Saku, pero no me hicieron caso. ¡Saku! 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 ¡Hola, Muna! Hasta apareciste en el chat. Yo maté a Muna. una una me vio morir y me voy a morir a manos de saco no pero si yo maté a bueno bueno un placer un placer estar con todos vosotros si me llega la maldita notificación que nunca me llega de todas formas en twitter ahora hay publicidad así que no hay problema ok esto voy a estar al pendiente entonces ok pues nada chicos muchísimas gracias a todos y ya nos vemos en otro momento igualmente bye 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 a ver cuando vuelves para matarte otra vez cuando sea impuesto a ver yo y también se va a ir ahí está ah si puedo y ahí se va a un muna entonces si le haríamos eso pero ahí me voy a cambiar mi tu 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 va a entrar mejor de vuelta eso no se sabe tu 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 muy bien me quedo también dice este de los dedos chicos que se fue el grupo y a ver aquí no se salgan a ver ahorita que entre este este chico mi neka que paso con mi neka todo esto a ver aquí está break creo que nada más fue para cambiarse de nombre a ver ok somos seis somos seis ok empecemos que 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 como que yo ahhh sacó a ver si somos cuatro oye me siento que no ganamos ahí entró alguien salió no alcanzo a ver a a se están saliendo jejeje ok bre por qué no me saques de fuego samu no se salgan eso lo quedamos tres creo ah no quedamos 4 4 4 qué pasó ahora 4 4 5 4 y 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